Bueno, y hablábamos hace rato que, pues, los chilaquiles aparecieron en el número 5 de los desayunos más ricos del mundo. Y había como que decíamos, bueno, pero entonces, ¿qué hay antes de estos 5? ¿Hay algo mejor acaso? Porque la riqueza de la gastronomía mexicana vuelve a ser reconocida internacionalmente por el Taste Atlas, que a veces nos falla y ahora vamos a ver cuáles son los platillos antes de... ¿Eh? ¿Qué dijo de la torta de chilaquil? Dice, los platillos más emblemáticos de México sorprendieron al aparecer en el top 5 de los mejores desayunos del mundo 2024 son descritos como piezas de tortillas fritas bañadas en salsa picante que pueden ir acompañados de carne o verduras y se recomiendan con queso de pasote y tienen una clasificación de 4.6 estrellas de 5. Otros desayunos que se pueden disfrutar de la gastronomía mexicana son las enfrijoladas, que se encuentran en el lugar 28, los huevos divorciados en el 64 y la toquera en el 89. Pero el primer lugar de esta lista... ¿Y dónde están mis huevitos motuleños? ¿Qué pasa? Exactamente, del Taste Atlas lo ocupa el roti canai de Malasia. Este es una especie como de crepa o pan hecho muy delgadito de harina. Pues que, pues véanlo, esta es como un exotiquillo. No sé... En segundo lugar es el... O sea, me llama la atención el pavo de queso, no sé si cuenta así exclusivamente como desayuno en Brasil. Pues no lo sé, pero se encuentra también el complet de pinja, que es de Serbia. Este también es un tipo de pan grueso y en forma de plato. El pan de queso brasileño es ese roti. Ahí está ese. Se ve muy rico. Se parece como al nan, ¿no? El pan es de la India, sí. Se ve súper rico, pero bueno. Luego el pan de queso, estos que son las bolas de pan horneadas con harina y leche, rellenas de queso. O sea, el cuarto lugar es de la, ¿cómo se dice? Boigatza de Grecia, un platillo hecho con pasta, filo y un guisado de carne o queso. Perdónenme, pero ahí sí mis chilaquiles los siento en el segundo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Hasta en primer lugar de esos, yo subiría a las emprijoladas incluso antes que los chilaquiles, unas emprijoladas con su choriquito encima. Yo prefiero los chilaquiles que las emprijoladas mil veces. ¿Dónde está la barbacoa? Sí, estoy de acuerdo. La birria. Pero es que eso ha salido como platillos mexicanos, acuérdense, no como el desayuno. Ajá, como que lo que en general la gente desayuna no es un plato de barbacoa o una birria. No, ay, yo estoy mal. No, 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 no nosotros en México, sino como en el mundo los desayunos son huevitos, pan, chilaquiles, cosas esas. Cakes, waffles. Miren, mándenos. Pues ya viste, ese tipo de pan no se me antojaría a mí para un desayuno. Les voy a contar una cosa. ¿Se han preguntado cuál es el tipo de chilaquiles más popular en México? Pues los hay de muchos. Sabores, picosos, otros hasta hay dulces. Yo probé unos deliciosos de chocolate, que es una verdadera locura. Pero entre los que más destacan aquí son los chilaquiles verdes y los rojos. Y se encuentran con camarones, que son originarios de Mazatlán, que les mandamos también un abrazo a Mazatlán con todo lo que están viviendo. Y encontramos los chilaquiles suizos o los de flor de Jamaica. Pues miren, hay que probar de todos. Ustedes creen el chilaquil, ¿no? Pues sí, siempre hay que probar. Por ejemplo, ahí faltan los de cochinita pibil. Ahí faltan y aquí en el estudio faltan... Los de carnitas que les dije. Con mole yo los he probado. Faltan las tortas de chilaquil. Sí, todos los chilaquiles ahí. Con su pechuga de pollo, con su milanesa de pollo ahí. Los tecolotes. Los tecolotes. El mollote con chilaquil. Sí, sí, sí. Yo quiero... Tengo hambre. Mámonos. Me están con chilaquiles. Mámonos. Con su habanero así. Mámonos. 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 Mámonos.